Tonto al que no entienda, cuento una leyenda, que no es para gitana, con duro a la luna hasta el amanecer. Llorando por el día, al llegar al día, despisar un calé. Tendrás a tu hombre bien morena, desde el cielo abrió la luna llena. Pero cambio quiero, elijo primero aquel que entres a él. Que quien suje mala, para no ser sola, poco le va a querer. Tú le quieres ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer. Tiene la luna de plata, que pretende saber colorino de pie. Hijo de la luna. De patria y canela, me dio un niño, blanco como el lobo de un larpeño. Con los ojos grises, el que entiende tú, el anillo, el vino de luna. Tiene la 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 luna. ¿Qué pretende saber colorino de pie? Tiene la luna. Y te lo creas, es deshonrado, se fue su mujer, cuchillo en mano ¿De quién es el hijo? Mías en carne fijo, y de muerte la hirió Luego se te mandé, con el niño a ratos, y ahí le abandonó Si me quieres ser madre, y no encuentras querer que te haga volver Dime luna de plata, que pretendes saber como un niño de ti Llego a la luna Para tenerle una cuna Y si el niño llora, mejor a la luna, para tenerle una cuna Y si el hijo llora, mejor a la luna, para tenerle una cuna